...emotivo momento Bolivia querida, y a veces me preparan que viva su parte de Bolivia para conectar seguramente después todos los actos que vendrán una vez que despegue nuestro satélite. Estamos en Sucián con una nevada profusa que en este momento sentimos sobre nuestro cuerpo que el frío pasa a un segundo plano porque estamos en este momento con la emoción de mirar en los sentimientos del satélite Tupac-Chatari en vivo para todo el país a través de la reta T9 y el Sistema Nacional de Reyes de los Pueblos Originarios a partir del momento de la emisión, manda a todos los que se ven a la altura del cono los brazos articulares en esta emisión del primer satélite de comunicación en Bolivianos que tiene un peso de 5.200 kilos, más de 5 toneladas de presa ahí los brazos articulares, un minuto, atención, un minuto amigos de Bolivia un minuto, se están haciendo un nuevo ya los brazos articulares los obtenían al satélite Tupac-Chatari y estoy presenciando en este momento lo que va a suceder, ahí está el satélite boliviano comienza la cuenta regresiva amigos oyentes y nosotros vamos a comenzar suena el título de los 30 segundos, atención 30 segundos, 30 segundos para la emisión que muestran ya las turbinas del satélite atención Bolivia, atención mi país, a mi patria querida vamos a ser testigos del lanzamiento del primer satélite boliviano 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, inisión y ahí comienza ya ha comenzado amigos a subir el refe con la llama que se está subiendo hacia el cielo desde estos satélites de Tupac-Chatari que lleva el primer satélite boliviano ahí se van derriendo los poderes que vuelan y generan la catélite que se pierde en medio en medio de la guerra y de la experiencia de los potores que hace final en este contexto de la noche a los hoteles, a los hoteles, a los hoteles, a los hoteles los hoteles también llevan a los hoteles de sentimiento después de haber necesidiado en este momento se escuchan los aplausos los aplausos por la gente del presidente Morales que saluda con los ministros de vida rodigna un ser grito a toda mucha emoción a la gente rodigna un ser grito la gente abraza en las oportunidades Por último, estamos escuchando el viernes de Oralga, el viernes de Oralga, el viernes de Oralga y el viernes de Oralga y el viernes de Oralga. Y estamos escuchando el viernes de Oralga y el viernes de Oralga y el viernes de Oralga. Y estamos escuchando el viernes de Oralga. Y estamos escuchando el viernes de Oralga y el viernes de Oralga y el viernes de Oralga y el viernes de Oralga. Y estamos escuchando el viernes de Oralga y el viernes de Oralga y el viernes de Oralga y el viernes de Oralga. Muchas gracias.